En ti, mi Dios, mi alma encuentra paz De ti viene toda mi salvación Eres mi roja y mi refugio En ti estoy seguro Eres mi gloria y en ti reposas Mi alma Guíame en mi caminar Yo te seguiré, tú eres real Eres mi luz y la verdad Solo a Jesús quiero adorar En ti, mi Dios, me puedo refugiar Tu santo amor Me guía la verdad Eres mi ayuda Mi fortaleza En ti tengo victoria Eres mi honra y en ti reposas Mi alma Guíame en mi caminar Yo te seguiré, tú eres real Eres mi luz y la verdad Soy a Jesús, quiero adorar Señor, tú eres mi esperanza Oh Dios Oh Dios, de mi salvación Oh Dios Serás mi único refugio Oh Dios, mi redentor Señor, tú eres mi esperanza Oh Dios Oh Dios, de mi salvación Serás mi único refugio Oh Dios, mi redentor Oh Dios Oh Dios Mi alma O Dios Oh Dios, de mi almacén Mi alma Mi alma ¡Gracias por ver el video! 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 ese amor que usted está recibiendo de parte del Señor, porque ese amor no lo parte ni la mala conexión, ni nada, así que de nuevo, bienvenido alabamos al Señor y en ese mismo sentir le damos la bienvenida a nuestro Pastor Mauricio Villapurguet porque trae un mensaje especial para cada uno de nosotros, entonces ahí donde está tenemos los rositos hola hermanos hola, estamos contentos, sin duda todos estos días han habido acechos para todas las personas para todas las familias pero el Señor es fiel el Señor está ahí y por ninguna razón no hay nada que pueda impedir, quitarnos el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros, por eso con mucha alegría hoy le hago una pregunta y usted ya hizo el borrón y cuenta nueva, pues bueno yo comencé desde antes de dar el mensaje y ahora lo he ido renovando y sigo pensando que el borrón y cuenta nueva es fundamental es muy importante en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, en la vida de nosotros mismos como personas en Cristo, por eso les saludo con cariño, les saludo con mucha alegría, con mucha satisfacción y hoy vamos a tener un mensaje ese mensaje está bastante relacionado a que bueno podamos tener la mayor relación que es entre hermanos y hermanas y por eso vamos a tocar un tema que está conectado al anterior y que está vinculado a esto yo hablo en esta oportunidad de que en la vida hay dos vías una es la de tomar el conflicto hay personas que viven en el conflicto y creo que les encanta el conflicto y está lo otro, la vía de la conciliación esos son los dos titulares o el titular basado en dos subtitulares que me parece que son importantes para que usted y yo podamos compartirlo así que les saludamos en cualquier lugar que esté les saludamos con cariño con amor en Cristo pensando que este mensaje va a tener utilidad y que nos va a servir a todas las personas que necesitamos tener ese vínculo cada vez más intenso y mejor en nuestro Señor por eso creo que vale la pena recordar que esta semana también aún ha habido reuniones esas reuniones han sido acompañadas de muchas cosas pero principalmente de la palabra de Dios y esto ¿qué quiere significar hermano y hermana? no importan las circunstancias porque estas circunstancias son suaves comparadas a las que podrían venir en los momentos del fin del mundo hoy todavía tenemos muchas comodidades incluyendo comida pero principalmente podemos hablar y compartir la palabra de Dios por eso entonces si tenemos dos vías si tenemos conflictos si tenemos esa expectativa de la conciliación pues bueno nos ofrece tantas oportunidades como para poder compartir esta palabra que es tan linda por eso hoy recuerdo todo lo que nuestro pastor o el alemán nos dijo hace algunos días si usted tiene en mente o en su corazón alguna persona alguien que esté vinculado alguien que no esté vinculado a usted a su familia a la iglesia tiene la oportunidad de convidarle esto es un un punto importante que como personas que creemos que estamos en la fe debemos de proporcionar el aliento y la palabra de vida a toda criatura por eso hoy entonces vamos a comenzar y en la siguiente parte usted va a encontrar ahí lo que dice las vías del conflicto y la conciliación pero hay algo hay una palabra que a mí me parece que es crucial y es lo que tiene que ver que en los conflictos hay algo que es una característica son inevitables los conflictos son inevitables por esa razón uno puede pensar que puede tener conflictos con su pareja y probablemente conflictos de toda naturaleza de los que tienen que ver con la temperatura con la comida con el manejo del dinero con las expectativas excesivas que hay en todas las personas de querer tener mucho más de lo que realmente se puede el involucramiento en el hogar etc pero también podemos tener conflictos con nuestras amistades podemos tener conflictos en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo con nuestras autoridades y por otro lado no hay duda que eventualmente si no es que con alguna regularidad también podemos tener conflictos en la iglesia con algunos miembros puede ser que lo que diga hoy este pastor no sea lo que usted quisiera recibir no sea lo que realmente podría imaginarse que podía abordar en su corazón bueno el siguiente aspecto que está ahí mismo tiene que ver con con esto de los desacuerdos y es que llegar a acuerdos es una de las cosas más complejas saben que hay universidades que tienen especialidad incluso licenciaturas maestrías y doctorados en solución de conflictos o en el tema de solucionar y mediante el acuerdo los problemas que pueden tener de tal forma que usted puede encontrar ahí en parte del texto que siempre hay algo en lo que podemos estar en desacuerdo en lo que podemos estar en acuerdo y esto muchas veces da paso al conflicto y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que todas las personas podemos tener opinión diferente y habrá que respetarla todas las personas podemos tener planteamientos e ideas diferentes pero bueno ahí hay también una zona peligrosa de alto riesgo para llegar al conflicto por eso en la tercera parte de este mismo acetato usted va a encontrar que es necesario desarrollar mecanismos de prevención y de preparación para atacar al conflicto no podemos evitar el conflicto es algo que está inherente a la naturaleza humana pero si podemos prevenirlo si usted sabe que hay palabras que hay ciertas cosas que no deben decirse que no deben hacerse pues mejor hay que evitarlo y si hay comportamientos o hay actitudes indebidas también hay que evitarlas y hay veces que ni siquiera son comportamientos o actitudes indebidas pero hay personas que se pueden molestar hay personas que se pueden molestar por lo que usted come un poco por las cantidades que uno coma muy poco o mucho por las bebidas que uno pueda tomar ahí hay una gran cantidad de conceptos que son delicados y por lo tanto bueno hay que intentar prevenir y si no ver la forma en que se puede preparar uno para ver el tema del conflicto en la siguiente gráfica usted encuentra algo que es muy duro hemos perdido muchos pastores desde que desde julio del año pasado ha sido un tiempo muy duro el 4 de este mes de febrero murió el pastor Murrell que cantaba tan lindo que nos hace recordar tantas cosas y planteo ahí y quisiera que vieran su imagen porque él dijo que cuando él muriera se estaría graduando que su graduación era el día de su muerte esto tiene un impacto muy grande por eso hay un puntito en este mismo gráfico que dice que uno tiene que tener cuidado con lo que uno dice y también como lo dice pero aquí el cuidado es un cuidado muy lindo hay muchos hermanos y hermanas que bueno que ya se graduaron hoy recibí de la confraternidad evangélica de honduras también una notificación de un deceso de otro pastor entiendo que uno médico que también ejercía pastorado en la zona occidental de honduras murió ayer de tal forma que hemos perdido muchos hermanos en la fe no solo pastores porque en esto todos somos iguales las personas todas somos iguales y duele igual y se siente igual hemos perdido mucha gente y cuando hablamos de perdido es una palabra que no es tan real por eso me encantó ese concepto de la graduación de que cuando uno muere se gradúa en el Señor porque es mejor estar en esas condiciones es decir estar muerto es mucho mejor que cualquier otra cosa en el ánimo de ver escrituras vamos a ir a a Colosenses 4.6 aquí mismo Colosenses 4.6 nos dice sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal es decir que sea una palabra de vida que tenga sabor que tenga contenido para que sepáis como debéis responder a cada uno es decir cada persona merece un tratamiento especial por parte de nosotros yo aquí quiero decirles algo por muchos meses he sentido que que no puedo llamar a todas las personas que no puedo estar con todas las personas de la congregación no digamos con otros sectores que me llaman diariamente pero yo hoy les pido perdón porque no puedo no es que no quiera no puedo estar llamando a las personas porque todas merecen una conversación y todas quisieran tener largas conversaciones pero bueno habrá tiempo habrá su momento y Dios permitirá que también tenga la oportunidad de poder hacer esto yo le pido perdón por no atenderle por no hacer lo que yo quisiera bueno además de Colosenses 4.6 quisiera que leyéramos proverbios 15.18 que está ahí mismo en su gráfico el hombre iracundo es decir que que bravo que iracundo es que se enciende de ira y de enojo rápidamente no solo el hombre el hombre y la mujer iracunda promueve contiendas es decir que cuando uno tiene un comportamiento demasiado enojoso o enojadizo usted véalo como le parezca mejor pues puede provocar contiendas y esto es muy delicado porque en un ambiente de gente enojada con una persona que esté enojada el ambiente puede cambiar notablemente más el que tarda en airarse en enojarse apacigua la rencilla es decir le disminuye un poco la potencia de algo que puede ser tan incómodo por eso este pastor que fue un gran cantante pues nos deja una enseñanza linda él se graduó y bueno muchos hermanos y hermanas también se han graduado en el Señor y ustedes y yo debemos de graduarnos en el Señor en algún momento y Dios sabrá cuando será ese momento y hay que recibirlo a bien en la siguiente gráfica de muchos colores de muchas cosas que tienen que ver con imágenes agradables yo quisiera decirles algo que es el titular de ese gráfico que hay que actuar pronto para resolver el problema es decir no hay que dejar que agarre moho no hay que dejar que se inflame no hay que dejar que el problema crezca las cosas hay que atenderlas igual rápidamente por ejemplo si usted tiene alguna enfermedad atiéndala rápido no espere no espere atiéndalo rápido debidamente pero al mismo tiempo el problema es una enfermedad el problema tenemos que resolverlo el conflicto tenemos que resolverlo bueno y aquí vamos a leer San Mateo vamos a usar dos versículos el 25 26 mientras usted lo busca San Mateo 25 26 le permito que usted pueda ver en su pantalla y pueda corroborar en su Biblia porque nosotros trabajamos sobre la Biblia la Biblia en nuestro documento base el 25 dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto no te estés durmiendo en eso entre tanto que estás con él en el camino en vida en vida hermano mientras uno pueda tener la persona y la cosa no crece tanto no sea que el adversario te entregue al juez el juez al alguacil o al policía y sea acechado a la cárcel es decir por las desavenencias por los desacuerdos se puede ir a la cárcel se puede tener el peso de la ley la ley humana bueno si usted puede puede calificarla como quiera pero de todas formas si hay una desaveniencia con algo si hay un desacuerdo es mejor resolverlo a mí me impresiona que las personas pueden supuestamente dormir tranquilamente después de un gran conflicto eso no está bien hay que intentar resolverlo y es más fácil decirlo que poderlo aplicar pero de hecho hay ahí una urgencia el conflicto el desacuerdo hay que atenderlo lo más pronto posible bueno en la siguiente parte del mismo del mismo acetato está también el versículo 26 San Mateo 5 26 dice de cierto te digo que no saldrás de ahí de la cárcel hasta que pagues el último centavo ahí pone cuadrante pero hasta el último centavo bueno hay gente que estará muy estricta que deseará que haya un castigo bueno hay que tratar de evitarlo si usted tiene un conflicto o usted tiene un problema con quien sea resuélvalo si es con los que están más cerca mejor intente tener un acuerdo es posible tener un acuerdo y claro hay muchas veces que uno tiene el corazón duro pero hay que tratar de ablandarlo y hay que tratar de tener pues bueno lo que está relacionado con el conocimiento de Dios en el siguiente gráfico hay unas cosas ahí que que nos muestran mucho y yo quisiera invitarle a usted cuál es el procedimiento para resolver conflictos que señala la Biblia cuál es digamos la fórmula que tenemos ahí y San Mateo 18 versículo 15 al 17 le dicen varias cosas verdad voy a voy a intentar leer mi mi Biblia la que está ahí creo que es Reina Valera yo voy a usar otra es la Biblia que me regaló mi madre la nueva versión internacional es San Mateo 18 15 en adelante que dice en mi versión y usted decide cuál es si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta si te hace caso has ganado a tu hermano esto es algo muy lindo porque en realidad porque en realidad se trata de dialogar y no es fácil dialogar con quien creemos nos ha hecho daño y de repente tenemos toda la razón y en el versículo 16 nos dice pero si no lleva contigo a uno o dos más ojalá de la congregación en realidad debe ser de la congregación para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos es decir para que se digan ahí las cosas que hay que decir y por otro lado para que se tomen los acuerdos que hay que tomar y para que se tomen las soluciones y que se cumpla con esos acuerdos en el 17 si se niega a hacerles caso a ellos a los testigos díselo a la iglesia es un poco complicado es pedir la palabra para decirlo en la iglesia no necesariamente puedes conocerlo más personas quiere decir y si incluso a la iglesia no le hace caso oiga que hay que decir donde está esta luz yo no me voy a eximir pero a veces uno es testarudo trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado esto es bonito verlo porque un renegado en la versión que usted tiene en pantalla es publicano que es una persona que no entiende de las cosas que Dios nos ha enseñado este procedimiento es muy bueno es muy sencillo y tal vez para parafrasearlo y resumirlo de lo que está hablando es que uno llama a la persona a solas habla con ella si esa persona no lo resuelve con con quien cree que le ha agredido o le ha hecho falta llama dos o tres testigos de la iglesia si no se puede ahí pues bueno toca el tema a la congregación o a la iglesia y si ya no se puede pues bueno se considera que es una persona con la cual va a ser muy difícil lidiar y es como que se fue un renegado o un publicano con esta base hermano y hermano vamos a irnos ya a la parte final de este mensaje que tiene que ver con esto de la conciliación que tiene que ver con el conflicto el punto central de todo esto es seguir a Jesús y seguir a Jesús significa también perdonar porque Él nos perdona y que cosa más fácil de decir y que difícil es de poder hacer por eso la escritura es cargada de conocimiento de sabiduría y vamos a leer como como primera escritura el pasaje que está en los Efesios Efesios 4 31 quítese de vosotros toda amargura mire hermano y hermano si que que lo que se despacha día y noche es hiel esa amargura amanece amargo y se acueste amargo es una cosa como bilis que difícil que difícil la amargura es un mal común y sabe que muchas veces se señala como una virtud no puede haber virtud de ahí hermano por otro lado dice quítese también además de la amargura el enojo es que hay uno que ni siquiera han abierto el primer ojo cuando ya están bravos cuando ya están buscando pleito por otro lado hay unos que amanecen con la gritería con la ira y desde temprano están gritando y diciendo cosas inapropiadas y maledicientes que quiere decir que dicen malas palabras hay personas que desde que amanecen están diciendo malas palabras y bueno y también cargado de toda malicia es una maldad así como que no aparece como tan clara pero que pero que sí que está ahí aquí es que está ahí perdón aquí es clarísimo entonces que que Jesús nos enseña a todo esto y sé que no es nada fácil cuando una persona duerme mal cuando una persona se alimenta mal cuando una persona está enferma cuando una persona tiene dolores en su corazón cosas que le ocurrieron en el vientre en su niñez o en la adultez no importa el dolor es dolor y y tantas veces puede transformar nuestra conducta nuestra personalidad pero bueno Efesios 4.31 dice bueno no amanezca así no ande así esto es también un camino de solución y prevención a los conflictos el segundo la segunda escritura es Efesios 4.32 y dice antes de todo lo que dijo anteriormente de los pleitos de las giras enojos etc antes ser venirnos unos con otros es decir buena gente amorosos cristianos misericordiosos mire hermano y hermana que cosa todos queremos que nos tengan misericordia pero los humanos somos implacables queremos misericordia para aquí pero somos implacables para allá y eso no está bien por otro lado dice esa palabra fuerte perdonándonos unos a otros eso quiere decir que bueno que siempre cometemos errores que siempre hay fallas que siempre hay cosas que no pero bueno hay que perdonarnos en lo que dice la escritura y aquí la parte interesante y complementaria como Dios también nos perdonó en Cristo es decir que a través de Cristo fue que obtuvimos perdón y es aquí otra vez borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva hermano mire píralo hermano si usted todavía está ahí dándole larga al problema se le va a ir inflamando esa lista carate yo no le digo que usted es una persona perfecta el que les habla no es un hombre perfecto el que les habla es un hombre con errores el que les habla es como todos los que han sido llamados lo peor del mundo llamó Dios debo de concluir con la parte que está en Colosenses Colosenses 3 13 que nos dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó así también hagámoslo nosotros es decir Cristo dio el ejemplo de perdón y Cristo pagó lo más caro que alguien puede pagar por usted y por mí y nos dice perdónense así como yo los he perdonado así es que burrón y cuenta nueva pero al mismo tiempo hermano y hermana hoy tiene si esos dos caminos pero tiene el camino de la solución el camino de la conciliación el camino del acuerdo abandone para siempre el camino del conflicto que Dios le guarde hermana y hermano que la pase muy bien que pueda sentir que la paz del Señor está en su corazón y que ahorita todos esos corazones y esas mentes que vienen a mi mente también pueden gozar de las maravillas que hay en nuestro Padre todopoderoso en el Hijo y en el Espíritu vamos a hacer una oración nos vamos a presentar en familia en una parte de la familia Pedrito está en otro lado pero es parte también de nuestra familia y decimos Señor y Padre nuestro cuánto te agradecemos por tu bondad por tu misericordia porque nos permites borrar nuestros pecados y porque nos permites también tener una cuenta nueva que podamos ser renovados pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de solucionar los conflictos de prevenirlos y que podamos al momento de solucionarlos contar con tu perdón y que nosotros también podamos perdonar perdona porque somos amargados Padre porque somos malinicientes demasiado bravos de iracundos demasiado complicados por favor ten misericordia todavía de nosotros y ayúdanos a superarnos gracias Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y pedimos Padre amén gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión nos vemos en próximos ahora 7pm para seguir aprendiendo más a cómo ser como Jesús te amamos muchas gracias hasta pronto todavía mi hijo está aprendiendo luego también su misericordia no es fácil produce un estrés